En la actualidad muchas personas con una vida sexual activa están olvidando la importancia de realizarse la prueba del VIH, enfermedad que aún se diagnostica en algunas personas, señaló el médico José Antonio Delgado. A veces ni se gasta porque a veces hay campañas en el centro de salud, no te cobran, si tienes tu hospital previsional no te cobran, pero no te haces el examen porque te da miedo, porque sentís que te va a salir positivo y no hacerlo te ponen más riesgo, hay que hacerlo para saber cómo está. Una enfermedad que le puede dar a niños, le puede dar a mujeres embarazadas, puede haber transmisión vertical, es decir, puede pasar la mamá embarazada al feto, no es 100% pero sí puede haber riesgo, por eso cuando la mujer se embaraza le hacen la prueba de VIH de manera obligatoria, pero desde el punto de vista del consenso, yo le pido permiso a la mujer embarazada, pero hay la obligatoriedad del médico de ofrecer la prueba, por la importancia que tienen el binomio madre-hijo. Esta es una enfermedad que tiene una particularidad muy importante, una vez diagnosticada en la persona, tiene que recibir el tratamiento de forma completa, en la dosis correcta, en el tiempo establecido. Fíjate que dos puntos mencionaría yo, la información, es decir, de repente nos olvidamos que hay una prueba para esta enfermedad, para diagnosticar esta enfermedad, y la otra, cuando ya sabes te da miedo, y yo le digo a los pacientes, pero ¿por qué le da miedo hacérsela? Es que si sale positivo, ah bueno, y no hacerla quita la presencia de la enfermedad, si acaso tuviese el virus del VIH, entonces hay que hacerlo de manera rutinaria. Delgado manifestó que la prueba se puede realizar una vez al año. Se podría hacer una vez al año, por lo menos dos veces al año, dependiendo de tu práctica sexual, ambos, varones y mujeres, a veces dicen algunas mujeres, no, que se le haga el varón, si le sale negativa a él, a mí también, no, eso no aplica, cada quien se le hace de forma individual. No hay que tenerle miedo, hay que hacerlo, como les decía, las mujeres embarazadas se hace de manera rutinaria, se habla con ellas, y al menos en mi caso, pues nunca, ninguna embarazada me ha dicho que no, siempre dicen como no doctor, si es para mi beneficio, o beneficio de mi bebé, lo hacen con todo gusto. Entonces, igual, es para beneficio de su salud, hágase la prueba, no cuesta esa prueba en los centros de salud y cuando hacen jornadas de campaña en relación a esta enfermedad, y es importante tener en cuenta que sí, está presente en nuestro país, le causa muchas complicaciones de salud, incluso la muerte de algunas personas que se diagnostica tardíamente. Datos del Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua destacó 1.129 nuevos casos de VIH el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.